En la planta 14, en el pozo minero, en la pecaria marina, en el schombo, no moviendo. Hay sirenas, lamentos, acompasados valles a la boca del pozo, dos mujeres de luto, anhelando dos cuerpos, y una madre que ruña su agonía en silencio, es el tercero. A las tierras, luna clara, se reflejan las sortijas del patrón recién llegado, con sombrero, gravedad y su aburrido gesto. En los siglos primer, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros, tratarán de calmar la presidencia viva, que se muerde el pañuelo. No se van a acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. A las doce, el patrón mirará su reloj, los otros ya se fueron, y en un punto y aparte esbozará un fastidio, mientras piensa, pero ¿dónde están estos? Ha llegado otro relevo de bomberos, y a la una menos cien de la noche, el primer muerto. Sentados en el suelo, los muñeros se hacen cruces, y reniegan de Dios, quien diría, les llana de sorpresa, la tragedia repetida. A veces el más bravo, se le queda mirando fijamente al patrón, con dientes apretados, y el patrón con sombrero, tiene dos policías a su lado, no hay cuidado. Tres horas lentas pasan, y a la luz de las linternas ajustadas, el cura con los ojos arrasados, al segundo le va uniendo sobre el pecho a las manos. Y un chaval de quince años, intraciona impotente, se abraza contra un árbol, y el chofer del patrón, con su gorro de plato, se siente desplazado, es un hombre prudente, bien tomado. El rocío acalado hasta los huesos, cuando salta el tercero, le recibe con sonrisa, gris razón, la mal lugar. Y con voces los mineros, mientras se abrazan todos, y uno de ellos, el más fiero. Por no irse al patrón, llora en el suelo. Gracias. 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 Gracias.